Hoy viene el periódico Reforma, o lo expresan, de que recibieron una amenaza, de que van a tener una agresión, porque nos están cuestionando a nosotros. Bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas, ya sabemos que tenemos diferencias con la Reforma, las vamos a seguir teniendo, porque pensamos distinto, ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México, y son los que se oponen a la transformación, porque quieren mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios que imperó en México desde hace mucho tiempo. No fue casual, repito, de que ese periódico se haya creado, se haya constituido durante el sexenio de Salinas de Bortali. Entonces, no tenemos nada que ver y no hay nada que temer, nosotros no somos autoritarios, somos demócratas. Están garantizadas todas las libertades.